Esa preocupación por lo andino, por la parte de los mitos, por la parte que algunos señalan antropológica, ¿esa viene de antes o surgió a raíz? ¿Cómo es la relación entre Madinusa y ese background que tú tenías? Yo creo que está inmersa en mí en todo sentido, desde mi infancia, desde la relación que yo tengo con el Ande. No tiene un punto de partida en el que digo, a partir de ahora voy a empezar a investigar sobre este tema. Creo que está en mí, de una manera u otra, probablemente en proyectos más personales, la poesía, la lectura, el mundo que de alguna manera me interesaba. Pero nunca desde la perspectiva del compromiso de querer hablar del tema. Entonces cuando aparece la oportunidad de tocar una posible tradición inexistente, empiezo a recurrir de manera consciente a la investigación, pero siempre dejando albergar mi imaginario, mis recuerdos y mi relación con ese mundo con absoluta libertad. ¿De qué recuerdos hablas? De una continua y cercana relación con el Ande a través de viajes y a través de estadías largas que hacía, acompañando a mi familia. Fui cuando estadas en el colegio, en la universidad, en la infancia. Toda mi infancia. O sea, nosotros vivimos en una familia que la premisa un poco era, vamos a conocer el Perú, ¿no? Vamos a conocer el Perú y te hablo de... A la primera situación, a la primera fiesta, oportunidad que había, salíamos en coche, en carro, ¿no? A lo cerca o lo lejos, dependiendo del tiempo que nos permitían. ¿Cuáles eran los sitios que recuerdas con mayor claridad de esas años? En la primera infancia no recuerdo sitios como, ¿no? Estuvimos en Puno, en aquella zona, bueno, con el pueblo. Recuerdo simplemente el sentido de libertad, de salir del coche y de liberarte y de pronto poder entrar a la naturaleza y relacionarme con aquel mundo sin tapujos, sin sentir ningún tipo de diferencia de mi vida en Lima, ¿no? Y ya poco a poco, en la medida que vas avanzando y vas creciendo, simplemente, claro, ya empiezas a reconocer lugares, ¿no? Recuerdo precisamente, por ejemplo, la última oportunidad que fuimos a Ayacucho y la vuelta a Ayacucho cuando se abrió la ciudad nuevamente a una visita, pues, cotidiana, ¿no? Y cómo nos sentimos que de alguna manera nos reencontramos con aquella ciudad que nos había gustado tanto, ¿no? Y cómo volvimos a visitar los 337 ingleses. Era una cosa como muy sin pretensiones, como muy familiar, como muy de visita turística, obviamente conectándonos, pues, con antrópolos que nos viajaban. Siempre le pedíamos a alguien de la zona que se sume con nosotros al viaje y que nos lo cuente de su perspectiva, ¿no? Lo invitábamos al carro y se quedaba prácticamente con nosotros durante toda la estadía y nos iba contando, ¿no? Viajábamos y entrábamos a las casas porque comprábamos a pesanía o nos gustaba verla. Nosotros empezábamos a tener una relación más íntima, ¿no? Con la gente, con los lugareños, ¿no? Y supongo que en todo eso albergó en mí una acumulación más accesible que, claro, se va luego a plasmar en mis películas, ¿no? Ahora, tú has mencionado que tú nunca pensaste que Madding Usa, ni siquiera tú la ibas a dirigir, sino preparaste el guión, lo trabajaste y, bueno, has narrado en diversas oportunidades cómo se llegó a hacer la película. Sin embargo, también es cierto de que tú ni siquiera antes de escribir el guión te habías planteado la cuestión de hacer cine, ¿no? Entonces, ahora que hablas de la libertad, siento que hay como... ¿Cómo sientes tú más bien esto, no? Es decir, de que has encontrado un camino no por ti misma, o sea, las circunstancias te han llevado a iniciarte en el cine. ¿Tú cómo evalúas eso? ¿Es una cuestión de azar, una cuestión de intuición? ¿Cómo diste el paso hacia el cine? Claro, azar en el sentido de la inconsciencia de cómo uno va tomando las decisiones, pero que de alguna manera vas llegando a algo que te hace feliz, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? No hay nada que ocurra sin riesgo, sin tomar decisiones, sin decidirte a buscar un camino que te haga feliz, ¿no? No sabía que iba a ser el cine, pero estaba buscando. Pero antes de eso estabas buscando, estabas en distintas chambas, estabas en publicidad. Sí, por supuesto, estaba, de alguna manera, si recurro a la memoria, digamos, previa a la universidad, yo quise estudiar artes plásticas, y yo siempre había trabajado artes plásticas, mis dos últimos años de colegio había dedicado, probablemente, vamos, el 50% de mi tiempo, y trabajaba mucho en la escultura. Tenía a los profesores del colegio que me incentivaban a continuar esa carrera, pero había algo que me sentía como limitada también, ¿no? La relación con, de alguna manera, física con el objeto me resultaba limitante. Entonces, en esa búsqueda aparece la posibilidad de estudiar comunicaciones, ¿no? Que te abría el mundo. Yo siempre, desde muy chica, había escrito. Toda mi vida tengo una relación muy directa con la escritura. Siempre con una inseguridad muy grande al respecto, ya que yo he sido, de alguna manera, marcada por la dislexia. Me costaba mucho la relación con la palabra, con la lectura, y, sin embargo, con la imagen era muy fluida. Y en esa búsqueda aparece la posibilidad de estudiar comunicaciones. Y, sí, el cine era una opción, pero era como algo lejano, era como algo imposible, ¿no? En aquella época, recuerdo, había una o dos películas que se hacían del año con equipos muy cerrados. La posibilidad de practicar en una película era escasa, ¿no? Y aparece la oportunidad de la publicidad que te permitía ese juego, esa cosa de escribe y cuenta, ¿no? Y crea pequeñas historias. Y con ese cuento me lancé, ¿no? Pero muy pronto me di cuenta de que no era mi comino. Y decidí abortar ese proyecto que ya estaba generando frutos, que ya estaba generando estabilidad, que ya me había permitido conseguir un trabajo en una agencia muy importante en aquel momento. Y digo, no, este no es mi camino. Y decido invertir mis ahorros en este máster de guión de cine. Casi como una especie de búsqueda personal, ¿no? Sin la conciencia de que yo iba finalmente a terminar dedicada a él. Porque la opción de vivir fuera de mi país era absolutamente imposible para mí de imaginar. Nunca lo hubiera deseado. Con lo cual, sabía que las posibilidades eran más difíciles, ¿no? Pero bueno, decido irme este año. Y en ese año empiezo a escribir el guión de Madinusa. Y la experiencia, la suma, el reconocerme con un grupo humano que tenía mis mismos sueños, ¿no? El no sentirte el bicho raro del cuento, ¿no? El ver que potencialmente entrabas a un mercado donde ya no se hacía tan imposible, ¿no? El sueño. Me empezó a dar la posibilidad de soñar un poquito más y de querer comprometer un poquito más con el tema, ¿no? Y fue una película la que me hizo el clac, que fue Las despidas y los despigadores de Agnés Varga, ¿no? Recuerdo estaba en la plaza, era un verano, y estaba en una plaza, habían puesto una pantalla de cine, ¿no? Y tú te sentabas y podías ver las películas que querías, ¿no? Durante todo el día en Barcelona. Y pasaban Las despidas y las despigadoras. Creo, si mal no me equivoco, la directora habrá tenido unos 80 años en aquel momento cuando dirigí esa película. O menos o más, pero era una mujer madura, ¿no? Y no, y me cuesta recordar una película más moderna que aquella, ¿no? Y la manera como yo conecté con esa película y cómo sentí esa libertad, ese decir, no importa lo que me tarde, pero yo voy a hacer mi historia, voy a hacer mi película. Ese fue el ejemplo más válido que encontré para sentir que de pronto, tarde lo que tarde, podía hacer lo que yo quería, ¿no? Esa deseo, esa voluntad tuya está conectado también un poco con el mundo de lo femenino, ¿no? O sea, tú siempre, por lo que escucho, no siempre, pero mayormente, hay como referencias a mujeres. Ahora Agnes Varda y antes, digamos, tus personajes en las dos películas, ¿no es cierto? Esta cuestión de la mujer es un tema de feminismo, ¿cómo surgió en ti esto? O una cuestión absolutamente personal de tú buscar tu propio destino, de ser independiente, autónoma. No, me daba igual si era una mujer o no un hombre. Yo conecté con la película, así como he conectado con otras películas de ella y no con todas, ¿no? Y al mismo tiempo también puedo mencionar de que justo en aquel momento descubro algo que para mí hasta el momento era desconocido, que era el cine oriental. Estaba mirando en el cine Camino a Casa de San Jimu y sentí ese reconocimiento en un cine desde lo andino, que era algo que a mí me interesaba muchísimo, pero no encontraba referencias donde yo sienta ese pulso, ese estado anímico que yo percibía del hombre andino. Esta relación con el silencio y al mismo tiempo con la naturaleza, que rápidamente descubrí en la primera etapa de San Jimu, ¿no? Y empiezo a investigar rápidamente otras referencias del cine oriental, donde encontré un asidero hermosísimo para poder sentirme reflejada, ¿no? Porque el cine urbano, que era el que de alguna manera yo había estado más expuesta, no me ayudaba a conectarme, ¿no? Al intentar reflejar esa parte de nuestra cultura, ¿no? Y vamos, en la mayoría de los casos del cine oriental estamos hablando de cine hecho por directores y no por directoras, así que yo considero que el género no es vicio ni indicador absolutamente para nada del potencial creativo, ni de la sensibilidad, ni de nada que adjetivice una obra, pero sí, coincidentemente, me ocurre conectar, ¿no? Con muchas de las obras de mujeres directoras, con las que estoy seguro tú también conectas y mucha gente también, ¿no? Solamente una pregunta que tiene que ver con esta cuestión de la filosofía, ¿no? Que tú tienes intención de estudiar filosofía. Eso, ¿en qué momento surge en ti también, en tu evolución? ¿En qué momento sientes esa necesidad? Te lo pregunto porque mucha gente que conocemos, incluso que ha trabajado en nuestra oficina acá en Enlace, jóvenes, ¿no? Practicantes, son estudiantes de filosofía, pero al mismo tiempo son camarógrafos, están totalmente involucrados en el audiovisual, ¿no? Pero estudian filosofía, ¿no? Y también tenemos el caso de directores de teatro jóvenes nuevos como Fischer y otros que también estudian filosofía. Entonces, ¿de dónde viene, qué necesidad hay de la filosofía ahora para gente como tú? Bueno, porque yo soy de las personas que pienso de que uno acumula, 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 ¿no? Es como una esponja y luego se exprime. Y uno tiene que volverse a llenar, ¿no? Con experiencias de vida, con estudios, con lectura, con amigos que te enriquezcan. Obviamente con muchas cosas más, pero si lo relacionamos absolutamente a lo profesional, considero indispensable ese proceso de devolución, ¿no? A ti mismo y de invertir en ese tiempo, ¿no? Y digo filosofía como que de pronto empiezo a estudiar y me paso a la literatura. No hablo de la filosofía únicamente como posible interés específico, sino como un asidero en el cual me interesa mucho escarbar más para poder crecer más como profesional. Me interesa mucho la mitología y lo poco que he estudiado no me doy abasto con ello, ¿no? Entonces es otra de las vertientes que me gustaría empezar a investigar ya más conscientemente en todo lo que es mitología. Y no solo griega, que es un poco la que más conozco, sino de otras culturas, ¿no? Así que estoy en ese proceso, ¿no? Estoy en el proceso de tener la conciencia sana, de saber de que uno empieza siendo un laberinto de sí mismo y poco a poco, si uno es listo y estudioso y con esfuerzo, uno va encontrando sus propios caminos y va descubriendo sus propios recovecos, con lo cual hay un momento en que o te sientes muy contento y vas y vienes, y vas y vienes, y vas y vienes, cada vez con mayor facilidad o empiezas a pulir y a picar paredes para encontrar nuevas puertas que te lleven a otros laberintos, ¿no? Y esa definitivamente es mi opción, no solo a nivel de aprendizaje y de estudios y de fortalecerme a mí como profesional, sino también desde mis temas como cineasta, desde mis procesos creativos, desde mi búsqueda como profesional, ¿no? ¿Qué implica? Riesgo absoluto, porque uno tiene que volver a aprenderlo y uno tiene que volver a cosechar un pasto que no conoce, ¿no? Tienes que saber cuánto hay que regar y cuánto, ¿no? Tienes que volver a aprender cómo es esa tierra, ¿no? Y qué necesita esa tierra, con lo cual asumes que parte del riesgo es que probablemente esa primera obra que hagas en el cambio no esté a la altura de tus expectativas, o sí, quién sabe, pero tienes que asumir ese riesgo, ¿no? Y eso se une con otro de mis temas, que es el miedo, ¿no? Y el miedo para mí es un gran indicador de lo conectado que estás o no con el territorio, ¿no? El miedo sano, el miedo bonito, no el miedo negativo, ¿no? Castrador, sino el miedo potenciador, el miedo que te alienta, el miedo que te hace moverte, ¿no? Creo que es muy sano y creo que es un gran aliado si lo trabajas bien Y creo que es un gran enemigo si lo trabajas mal Y mi idea es tratar siempre de tenerlo de mi lado, aunque es un testarudo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.